Los servicios operativos municipales mantienen cortado el acceso a la senda fluvial debido a los trabajos de reparación que se están acometiendo en una de las tuberías principales del colector de aguas residuales del municipio. Finalmente y tras analizar en profundidad la avería, se comprobó que esta era de mayor calado del inicialmente apreciado. Detectamos la avería y la estuvimos valorando y hemos decidido de que no valía solo con reparar la zona de la avería. Hemos decidido arreglar todo lo que es desde arqueta a arqueta porque el tubo que hay ya tiene mucho tiempo, tiene unos 20 años más o menos de antigüedad y vamos a meter un tubo que hay hoy en día en el mercado que ofrece menos resistencia y es mucho más resistente a la hora del esfuerzo. Otro de los factores que ha retrasado la finalización de la actuación ha sido la falta de los materiales necesarios que se confía puedan estar en COIN la próxima semana con la intención de finalizar los trabajos si las circunstancias se acompañan para el próximo viernes. El problema ha sido porque no hay material. El material nos han dicho que llegará entre lunes y martes de la semana que viene. Contamos que la semana que viene tiene un día menos porque es día de fiesta entonces a mí me gustaría tener la obra terminada para el próximo viernes pero ya no me fío porque también da agua el lunes, que todo va a depender un poco del tiempo y de que no es una semana habitual de cinco días. La senda fluvial permanece cortada desde su cabecera y hasta el arroyo Mortaja. Desde ese punto sí es posible el acceso pero los técnicos inciden en la importancia de respetar las señales que prohíben el paso ante el peligro que supone transitar por este espacio en su actual estado. Desde el arroyo Mortaja el camino está exactamente igual que lo tenían y es verdad que esta zona no se puede dejar porque ya, vamos, ustedes tenéis las imágenes ahí que es imposible de pasar por el mismo, sería muy peligroso pasar por aquí. Está cortado con vallas altas para que no entre ningún niño porque vemos que está muy peligroso porque hay un talud de unos 14 o 15 metros y sería una caída bastante peligrosa.